7 películas turcas románticas en español Hola turcaditos, aquí les dejo otra lista de 7 lindísimas y muy recomendables películas turcas con romance hermoso y drama emocionante con actores que nos fascinan Les dejo los links para verlas, sé que las van a amar y comenzamos No te puedes perder esta película que es una bella historia de amor que relata la vida de Osgur Él es un joven que perdió a sus padres cuando era apenas un niño y es nombrado el único heredero de su abuelo que ya ha fallecido pero en su cumpleaños número 18 el abogado de la familia le entera de la última voluntad de su abuelo Él deberá dejar su lujosa vida en Estambul y graduarse de una escuela pública en un pequeño pueblo en la costa del Egeo de lo contrario el dinero y todas sus posesiones irán a parar a una organización benéfica Osgur va al pueblo y ahí se encuentra con una chica llamada Elif una película protagonizada por Nesli Hanna Tawul y Ekin Koch y fue estrenada en 2015 El guapísimo y gran actor Kenan Ymir Saliolu protagoniza esta hermosa película junto a Tuche Casas y nos cuenta la historia de Ali que después de convertirse en huérfano a una edad temprana emigra a Turquía desde Bulgaria con su abuelo Suleiman estableciéndose junto a él en Eyüp en Estambul En su adolescencia se enamora de la hermosa Munire quien es hija de un propietario de cine al aire libre quien lo rechaza para contraer matrimonio con su hija Ali decide secuestrarla y ahí comienza una larga historia y aventura a lo largo de las estaciones de un ferrocarril y un nuevo personaje que les cambiará la vida Brillante película que tomó 10 años prepararla y que abarca desde los años 40 a los años 70 basada en el libro del mismo nombre del escritor Mustafa Kutlu Número 5 Ashbumu Esto es amor Una bella comedia muy romántica y altamente recomendable Llorarán, sufrirán y también reirán y trata la historia de Umut, un joven que ha sido ladrón desde que era un niño y constantemente busca la oportunidad de su vida y su familia que no puede encontrar Por otro lado está Gulum, una bella joven que no tiene problemas en la vida Ella ha terminado su escuela a tiempo y está solo un paso de sus sueños De repente Gulum se siente mal y se derrumba Es ahí que se entera de una noticia que cambia su vida por completo Los destinos de Umut y Gulum se ponen frente a frente y Umut se encuentra en situaciones muy difíciles y deberá tomar las decisiones más serias de su vida Una película protagonizada por Kubilay Aka y Afra Sarajolu y fue estrenada en 2018 Esta historia trata sobre Adem y Didem Ellos se encuentran en su séptimo año de matrimonio Sin embargo, su convivencia ha caído en la rutina y algo los comienza a separar Didem se ha convertido en una mujer muy infeliz que no siente confianza en sí misma y libertad Ella se aferra al trabajo que la traerá de vuelta a la casa Por otro lado, Adem pasa tiempo con sus amigos y va a partidos y para hacer frente a la rutina, no comparte tiempo con Didem Para ella, el momento de vivir otro cuento de hadas ha llegado una nueva oportunidad para su felicidad Una lindísima película escrita y dirigida por Osjan Deniz y que protagonizó al lado de Deniz Shakir y se estrenó en 2011 Número 3 Taman Millis ¿Estamos bien? Una emotiva y excelente película que te hará derramar una que otra lagrimita y cuenta con la excepcional actuación de Aras Bulut y Deniz Yelilolu y trata sobre Isan, un joven que tiene una discapacidad no está contento con ser una carga para su madre y todos sus sueños que no puede realizar Por otro lado, está Temuz Él es ilustrador de novelas infantiles y un día recibe un correo electrónico y se entera de que la persona que ama lo ha abandonado La vida de estos dos personajes colapsa y toca fondo y se encuentran en un momento de coincidencia que los lleva a un rincón de Estambul y a una familia que nunca han conocido Película altamente recomendable y que tiene un bellísimo mensaje se estrenó en 2013 y también veremos las actuaciones de Asli Ember y Ur Gunesh Número 2 Olam vizim kis vizim Un hombre una mujer Una preciosa, divertida y romántica película que trata la historia de Baruch y Zeynep Por un lado, Baruch es un mecánico en un taller de automóviles con sede en Estambul y por otro lado, está Zeynep Ella es una organizadora de bodas y aunque viven cerca, no tienen nada en común y son completamente extraños De repente, ambos ganan unas vacaciones a Antalya en el sorteo de una estación de radio y es ahí que sus vidas se encuentran y donde una serie de situaciones y eventos estarán por venir Una gran película protagonizada por Ara Zaidín y Melis Babadá y fue estrenada en 2016 Número 1 El sueño de la mariposa Una película que fue ganadora de 13 premios y candidata a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar de 2014 protagonizada por Kivanchtatlitu, Mer Firat y Belgin Bilguín y está ambientada en la localidad de Songuldak en 1941 cuando la ley dictaba que los varones de 15 a 65 años estaban obligados a trabajar en las minas Es ahí donde dos jóvenes poetas quedan bajo esta ley y de repente conocen a Susan y quedan fascinados por su belleza Ambos amigos llegan a un acuerdo Cada uno escribirá un poema para que ella lo lea Al autor del poema que más le guste deberá dejarle libre el camino el otro La película te llevará por ciudades y eventos buscando la felicidad Y de nuevo mis hermosos les agradezco que hayan visto hasta aquí Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video Les mando abracitos ¡Guruchurus! 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 ¡Guruchurus!